Porque estoy así, no puedo cambiar mi sensación Volveré a enfrentarme a tu corazón Yo creo que sí, siempre es así Siempre es así Si por aquí, si por allá Siempre termino en el mismo lugar No sé por qué siempre ando perdido Ando perdido así Uh, oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Hoy es como ayer Si sigo pensando voy a enloquecer Si no estás conmigo, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo ya te vas a enternecer? A enternecer Si por aquí, si por allá Siempre termino en el mismo lugar No sé por qué siempre ando perdido Ando perdido así Uh, oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Yes